Las estrellas brillan con luz propia, y pocos son los elegidos para aportar un estilo único, inconfundible, inigualable. Algunos dicen que solo somos una cumbia, si los perros están ladrando, es porque vamos avanzando, porque aún no se percatan que aquí tenemos al más perrón de los talentos, al más perrón de los talentos, al más damas de la cumbia, José Juan Hernández. Pepe Fernández, sinónimo de éxitos, creador de todo un estilo tropical, le pese a quien le pese. Pepe Fernández, bailando de calón, la negra candelaria, menea, menea, la prohibida, mala, y muchos éxitos más. Pepe Fernández, bailando de calón, la prohibida, menea, 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 menea. Día a día, su supremacía musical va adueñándose en el territorio mexicano, conquistando al público donde se presenta. Su bandera es el sabor, y las palabras empiezan a culminar, porque el show debe de comenzar. Aquí estamos, desde el puerto de Veracruz, Veracruz, México. Veracruz, Veracruz, México. José Juan Hernández presenta El concepto cumbianero más impactante de los últimos tiempos Master Cumbia Master Cumbia Master Cumbia A gozar mi gente ¡Cállate! 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 Porque esto que no hará ¡Ganté! ¡Ganté! ¡Ay no hay que la ganté! ¡Ganté! ¡Ay sí que la ganté! ¡Ella quiere más! ¡Más! ¡Ganté! 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 Vamos pa' arriba, todo pa' arriba 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, pero no te importa! ¡Eres mujer mala! Y lo mismo será Que me veas llorando Que me veas sufriendo Sé que no te importa, mala Tú no tienes sentimiento ¡Ay! Que me veas llorando Que me veas sufriendo Sé que no te importa, mala Tú no tienes sentimiento ¡Oye, la nena! ¡Mala! 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 Por tu hipocresía Y tus desprecios Mírame hacer tu sorriso ¡Mala! 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 Por tus mentiras Y tus engaños Me veas llorando por mí ¡Ay! Yo te voy a marcar Yo te lo dije ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Yo te digo! ¡Mala! 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 Por tu hipocresía Y tus desprecios Mírame hacer tu sorriso ¡Ay! ¡Mala! 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 Por tus mentiras Y tus señales Es con llorando por ti ¡Y ese matito! ¡¿Le lo tocamos?! ¡Ahora! Y el capullo Raúl Alucard ¡Gualdamos! En mi pueblito hay un señor Que le gusta vacilar Pa' que saca chabas a bailar Baila rico y sabrosón Es un acto y cabrito rato ¡Ay! Es un gran señor Con la caña y un pata bato ¡Ay! Es un gran señor Cuando baila lo hace de jalaíto El volante se que baila sabrosón Cuando baila lo hace de jalaíto El volante se que baila El volante se que baila sabrosón ¡Y para todo un chureste! ¡Puro sabor! Y ahora sí ¿Cómo están las chabas? El volante se que baila sabrosón En mi pueblito hay un señor Que le gusta vacilar ¡Ay! 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 Si a mí ya vas a bailar Baila rico y sabrosón Es un acto y cabrito rato ¡Ay! Es un gran señor Cuando baila lo hace de jalaíto Cuando baila lo hace de jalaíto ¡Ay! Es un gran señor Cuando baila lo hace de jalaíto El volante se que baila sabrosón Cuando baila lo hace de jalaíto El volante se que baila sabrosón ¡Ay! 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 ¡Vivancito! ¡Y díame tú un mensajito! ¡Fuego! ¡Espino! ¡Fuedo bailar, bailando, bailando! ¡Espino! de la torsí que baila sabrosur. Y este matito, que lo tocamos. ¡Ahora! Bailando-bailando-bailando-balaíto, bailando-bailando a la y tú El rainforest sí que baila sabrosur. El rainforest bailando-bailando-balaíto, Bailando, 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 jalaíto El mulato, bailando, de jalaíto a la más El mulato sí que baila sabroso